Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo Sassenach por el centro a tomar la punta. De inmediato Doña Clare va igualando y va dominando. Doña Clare quedó adelante, medio cuerpo de ventaja, segunda Sassenach. Tercera a tres cuerpos mejorando, media punta. En el cuarto lugar Napa y de colera Aspasia. Así van llegando a la altura de los últimos 1.200 metros con Doña Clare adelante. Doña Clare, medio cuerpo de ventaja, segunda Sassenach. En el tercer lugar por el medio de ambas, media punta. En el cuarto puesto Napa, de colera Aspasia. Del primero al último hay dos cuerpos. Así van llegando a la altura de los 1.800 metros con Doña Clare adelante. Un cuerpo de ventaja, segunda quedó media punta. A cabeza Sassenach, a cabeza Napa y a un cuerpo de colera Aspasia. Van llegando a la altura de los 1.700 metros con Doña Clare en la punta. Medio cuerpo de ventaja, en el segundo lugar media punta. Recta final, apareció Doña Clare adelante, medio cuerpo, segunda, media punta por fuera. A tres cuerpos en el tercer lugar Sassenach con Napa. En los últimos 350, Doña Clare por dentro, media punta por fuera. En los últimos 250, carga media punta por fuera. Alcanza por dentro Doña Clare que se resiste. En los últimos 120, Doña Clare por dentro, por fuera media punta. Doña Clare una cabeza, media punta en el segundo lugar. Doña Clare primera, un cuerpo y llegaron. Segunda media punta. El tercer lugar para Napa. Luego Sassenach. En el último lugar Aspasia. Gana la segunda del programa. El número tres Doña Clare con la monta de Martín Chuan. Gana la monta de Martín Chuan.